Gracias, Amado, gracias a Francis, Carolina, a todo el equipo de producción y a la gente que nos permite. Hace breve, en nuestro comentario del día de hoy, a propósito de la visita del presidente del Colegio de Abogados de aquí de San Francisco de Macorís y la función del Ministerio Público en la República Dominicana, él se centró básicamente en la participación o en la función del Ministerio Público aquí en San Francisco de Macorís. Sin embargo, miren, ustedes escuchan alaracos, alaracos de justicia en la República Dominicana, que no son más que eso. Y oyen ustedes gente que dicen, ah, bueno, están sometiendo también a funcionarios del gobierno. Y yo les pregunto, ¿a cuáles? ¿A cuáles? Porque cuando tú me dices, están sometiendo a funcionarios del gobierno y tú me hablas de un funcionario, un director, que eso es quinta categoría, óigalo bien, un director de una institución es quinta categoría, cuarta, quinta categoría. Pero no te están investigando, no te investigan, no te allanan a ninguno de primera, segunda categoría. Porque, por ejemplo, todo el mundo sabe aquí en la República Dominicana que eso que se dio en la lotería, no había forma de darle para atrás, es que no hay forma, como tampoco hay forma de darle para atrás a lo de Lisandro Macarrulla, que otra vez, este fin de semana ha sido tendencia todas las noches. Sigan, entren a Twitter y busquen la tendencia para que ustedes vean. Fue tendencia el sábado, fue tendencia el domingo, fue tendencia ayer, hoy posiblemente sea tendencia Lisandro Macarrulla. Porque la sociedad está demasiado empoderada con los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación no se pueden manipular como se hacía antes. Que un grupo de gente solamente tenía los medios de comunicación y se decía lo que ellos querían. Ahora no, con las redes sociales es imposible eso. Y por eso hay cosas que no se le puede dar para atrás. El caso Kimberly, ¿alguien ha escuchado cómo van las investigaciones de Kimberly? ¿Tú has escuchado, Junior? Eso se va a quedar ahí. Yo no he visto ningún allanamiento. ¿Ustedes han escuchado qué pasó con el caso de las jeringas en salud pública, que supuestamente, supuestamente fue la razón por la que se chapearon al ministro Plutarco Arias? ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Alguien ha escuchado algún tipo de investigación en contra del hijo de Peña Gómez, que repartió 100 millones de pesos? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado algún tipo de allanamiento que se le haya hecho, por ejemplo, a la compañía que supuestamente se benefició de la sobrevaluación y la adjudicación ilegal de la construcción de la Victoria? Pero yo quiero que me coloquen una foto que yo envié. Vamos a ver si es verdad que somos guapos en este país. Vamos a ver si es verdad que la justicia es independiente. Vamos a ver. Ese señor que ustedes ven ahí, los dos, están siendo acusados. Yo no estoy diciendo que sean ni una cosa ni la otra. Están siendo acusados. ¿Por quién? Por el Ministerio Público Independiente de lavado de activos y tráfico de drogas. Pero eso es el Ministerio Público, eso no soy yo. ¿Y quién aparece con ellos constantemente? ¿Quién se montaba en ese helicóptero propiedad del señor Mickey López? Que aún no ha sido condenado, pero que debería estar, verdad, todo el que se ha beneficiado, el que se benefició, debería estar siendo investigado y citado y preguntándole, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué usted hacía aquí? ¿Usted recibió algún dinerito? ¿Qué usted se ha montado en ese helicóptero? ¿Por qué yo digo esto? Porque la ley de lavado de activos, oigan esto, señor, lo que le estoy diciendo, lo que pasa aquí, esto es un país de una democracia muy reciente, no vamos a tener la fuerza para hablar de eso, ni para que se ejecuten cosas así. La ley de lavado de activos establece, vamos a leerla para que la gente sepa, ¿verdad? Deja buscarla aquí. En el artículo 3 específicamente, ah, lo que pasa es que es muy dura esa. Mira la ley de lavado de activos. ¿Qué establece la ley de lavado de activos? Oigan bien, en su artículo número 3, dice, incurre la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican a continuación, y habla de 10 hasta 20 años. Oigan quiénes, ahí hay muchísimos, pero yo quiero ser los más centrales en el numeral 3, entren al numeral 3, para que la gente vea. Dice ahí, la persona que adquiera, posea, administre, ¿oyeron abogado? O, utilice bienes. ¿Quién encaja ahí entonces? No me digas que es Luis. No, yo no sé. Yo no sé. No me digas que es. Es que se supone que si tú, por ejemplo, pero espérate un momentito, Francis. Es que tú me lo estás llevando por otro lado la profesión. Pero espérate un momentito, Francis. Dime. Pero espérate un momentito para que no me dé tú el concepto de lo que yo estoy planteando. Es que si, por ejemplo, yo sé que Junior, visito a Junior, ¿verdad? Porque es amigo mío y sé que no se va a molestar. Si Junior, por ejemplo, tiene mil millones de pesos, que yo sé que lo consiguió de manera ilícita, porque en este país no hay condiciones para conseguir mil millones de pesos de la noche a la mañana. Y yo me monto con él en su jipeta y bebo romo con él y disfruto de la mujer que él me paga. Yo estoy utilizando los bienes de él. Por tanto, yo soy penalmente responsable. Lo dice la ley, no yo. Lo dice la ley. Tú no quieres que yo te intervenga, pero creo que para que tu ejercicio tenga un valor mayor, creo que debo ponerte en condiciones de pensar que al momento de que Mickey López, nadie lo había acusado, se tiene que de una familia, de los López de la Vega, y que era hacendado y que tiene una serie de negocios, el presidente, tener la conducta de conocer de dónde provino esa riqueza, es muy duro o cuesta arriba. Tú justificar que el presidente, a sabienda, porque para los fines, hasta que no se le destapa con el gobierno pasado para contrarrestar lo que iba llegando, que su candidato estaba perdiendo de la esposa de Mickey, le hicieron un expediente que ha resultado que tiene asidero. Gracias Francis por moderar el anzuelo, precisamente, precisamente es el Ministerio Público, en este caso, Juan Mateo Ciprián, que es experto en el área, que nos ha indicado a nosotros, ¿verdad? que es que la persona tiene que presumir también. Por ejemplo, ¿de dónde saca Junior 500 millones de pesos cuando trabaja en Telenor? ¿No te parece extraño? Incluso su propia esposa, si utiliza bienes que ella sabe que pueden provenir de negocios ilícitos, también es responsable porque está utilizando los bienes. Eso no soy yo, que luego sea la ley. No, pero no coincide con Luis. Bien, pues está bien, pues tú en tu tema lo puedes agotar. Ahí es que yo voy. Porque el problema de aquí es que solamente hablamos de justicia independiente cuando persiguen a los que son mis enemigos. A los que son mis enemigos. Cuando son mis enemigos, qué bien que la justicia funciona. Ah, pero yo no he visto ahí en ninguna citación a Lisandro Macarrulla, a Macarrulla, y óigame, eso no lo tumba nadie. Va a ser tendencia todo el tiempo porque el pueblo ya no es tonto y no le gusta que le jueguen a las escondidas. A este sí, al otro no. La justicia debe ser ciega. Y por eso yo creo que ese ministerio público que está accionando, en parte, estoy de acuerdo con Ridalmi, me parece mucha farándula y mucho espectáculo y mucho alboroto. Pero el caso de Liz María, ¿se acuerdan de la niña que supuestamente violaron y que desaparecieron? ¿Quién ha vuelto a hablar de eso? No le importa. ¿Sabe por qué? Porque ese caso ya no es sonoro. Ya ese caso ya no provoca morbosidad porque a la gente no le importa realmente la justicia. A la gente lo que le importa es el morbo, el espectáculo, el pan y el circo. Entonces, cuando veamos desfilando por la procuraduría de manera real, de manera real, aquellos funcionarios de alta gama, de alta gama como dice Roche y RD, ¿quiénes se beneficiaron del fraude de la lotería? ¿Cuántos hay investigado? ¿Cuántos hay allanado? Ni uno. Solamente allanaron a Vaina, al loco, porque es un loco aparentemente el de Bonao. Una gente que la pusieron ahí para llevar a cabo una acción, pero que todo el mundo sabe que arriba había un grupo beneficiándose de eso. Con cientos de millones de pesos, ¿cuánta gente hay vinculado ahí? ¿Cuánta gente ha investigado? ¿Pero dónde está Kimberly? ¿Pero dónde está Macarrulla? Sí, pero así como me escribe Israel, pero Yan Alán es el cumplea de todos y está preso y eso es lo que el pueblo quiere, sangre, espectáculo, show, circo. Mientras tanto, no te estás dando cuenta de lo que están haciendo por debajo. Cuando en algún momento citen, porque yo no estoy diciendo ni que Miki López sea culpable ni nada, pero cuando citen al presidente y le pregunten, ven acá, ¿por qué usted estaba montando en ese helicóptero? ¿Usted no sabía de dónde es su cuarto de ese señor? ¿Por qué con un helicóptero? Ferrari, una colección de carros en su casa y usted no lo veía cuando usted iba a esa casa. ¿Usted no lo veía? No, ¿verdad que no? Ellos en la vega completa mostrando la opulencia de Bill Gates. Bill Gates quizás, pero el presidente no se daba cuenta y utilizaba los bienes, utilizaba el helicóptero y si se hiciera una investigación profunda, ¿quién sabe si también utilizaban dinero para la campaña? Digo yo, yo no sé. Eso al militario público que le corresponde transparentarlo, pero no va a pasar. ¿Saben por qué? Porque este es un país presidencialista y a los presidentes aquí no se les persigue, no se les cuestiona desafortunadamente. Mientras tanto, va a pasar lo mismo, digo yo, que en el año 2000, que en el 2004, que en el 2015, que en el 2017, un espectáculo que termina al final, cuando mucho, con una pena muy ligera para aquellos acusados, muy ligera para tapar algunas cuestioncitas, lamentablemente, así no se avanza en el sistema de justicia de ningún país. Muchísimas gracias. Bien, muy bien.